Día 35. Radiografía de un intercesor. Dice en Génesis 23, Y se acercó Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Abraham alcanzó un nivel de intimidad tan grande con Dios que pudo dialogar con él e interceder por toda una ciudad. Ahora bien, ¿qué hizo Abraham que tenga semejante favor de Dios para interceder al punto que Dios mismo se pregunte, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué ves en Abraham que lo hizo tan especial? ¿Qué podemos nosotros aprender de él para ser especiales ante los ojos de Dios? Uno, Abraham fue un hombre con propósito. Por eso dice, Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Así como Abraham, tú y yo también fuimos creados con propósito. Segundo, Abraham tenía carácter para pastorear su familia. Porque dice Dios, Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Eso está en Génesis 18. En tercer lugar, Abraham tenía integridad y pureza, dos características que activan la bendición de Dios. Haciendo justicia y juicio, dice la palabra. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que Dios habló sobre Abraham va a venir sobre nosotros por justicia, porque tenemos propósito y carácter y nos vamos a mover con integridad y con pureza. ¿Qué tal si oramos? Señor, ayúdame a conocer cada vez más claramente tu propósito para mi vida. Dame fortaleza de carácter para caminar en integridad y pureza de modo que pueda activar tus promesas sobre mí, poder ayudar a otros y ser un ejemplo para mi familia. Dame carácter y amor para guiarlos en tu camino. Padre, enséñame a alcanzar nuevos niveles de favor, de amistad, de comunión con vos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.